El tiempo es lo más valioso que un hombre puede gastar. Y este año el Festival de las Artes de Castilla y León, El Fácil, propone un viaje por él, por el tiempo. En la jornada de inauguración de su decimocuarta edición, El Fácil nos enseña que se puede escuchar música en espacios culturales independientes, alternativos y con puntos de vista originales. Todo gracias a la programación de Cultura de Red y a su Festival Planetario de Hueco del Ascensor, música que llega y que te eleva. Pero si un sonido ha llamado la atención de los espectadores del Fácil, son estas sirenas, ancladas en plataformas rodantes que han arrancado su andadura desde Patio Escuelas. Una creación de Mécanique Vivante, compañía francesa encargada de inaugurar el festival y maravillar tímpanos y retinas. Y es que, como el más experto flautista de Amélin, este espectáculo, Les Chansons de Sirense, ha conseguido que su público recorra con ellas, embelesado, las calles del Centro Histórico de Salamanca. Y para terminar esta jornada, de nuevo, el tiempo. Una cuenta atrás esta vez, la que propone el Teatro Naval de Salamanca y su espectáculo Mapas de Lentitud. Forma parte de la programación de conchas silenciosas del festival y propone un ejercicio de recreación acústica en las periferias del Spoken World, el arte sonoro y el archivo cinematográfico. Dos soles para el país. Dos soles como Champán Supernova y como 800 años de piedras y murallas de libros. Dos soles para que bailes tú y yo y los amigos. Dos soles para perder y perder despacio. Dos soles como universidad desconocida. Dos soles como estandartes de galaxias de paz. Dos soles que te digan cómo seguir peleando. Dos soles para seguir las navegaciones y sacar adelante la cruzada pirata.